¡Tenemos que construir otra cultura distinta! Una cultura donde dejemos de creer los superiores al resto de animales con los que compartimos este planeta. Seguramente ustedes tengan familia, tengan amigos, gente a la que nunca había daño. Porque esto trata de no hacer daño a otros, de ponerse en el lugar de los demás. ¿Cómo pueden estar disparando animales y ni un segundo de reflexión? Ni un segundo de empatía con los animales que están masacrando ahora mismo. ¿Cómo puede ser posible? Si quieren disparar algo, disparen a platos. ¿No entiende por qué estamos aquí, señor? ¿Quiere que se lo expliquen? Si quieren disparar algo, disparen a platos. Bueno, puede informarse un poco, no pasa nada, eh. Puede acercarse. A diferencia de ustedes no le vamos a recibir a disparos. Si quieren disparar algo, disparen a platos. En otros países de Europa ya ha sido abolida esta modalidad y en vez de a palomas se dispara a platos. Un cambio muy sencillo, pero con unas consecuencias increíbles. Los animales que son salvados. Por favor, señores cazadores. Cojan los platos que estamos ofreciendo. Si quieren disparar algo, disparen a platos. Si quieren disparar algo, disparen a platos. Es muy sencillo. Miren la diferencia. Disparen a platos, por favor. Dejen de masacrar animales.